No me acuerdo cómo jugar esto, o sea, según yo, te metías aquí a la alcantarilla. Tiene tiempo que no juego. Sí, Valeria, ahí estamos de hecho ahorita. Tiene tiempo que no juego a este juego. ¿Cómo se le hacía para escapar? ¿Ahora para dónde vamos? ¿Ahora para dónde vamos, bro? ¿Ahora para dónde vamos? Tenemos que ir para acá. Vente, pan, vente, pan. Estoy entrando en algún tipo de bucle, literal. Un bucle temporal. ¿Y si a lo mejor me meto en alguno yuelo de estos? Ya está. Pero como si llena, no puedo pasar rápido. ¡Hala, qué pro! Tiene tiempo que no jugaba a esto. ¿Y para dónde es? Me está llevando la corriente. Me lleva la corriente. Yo voy contra corriente, bro. Yo voy contra corriente. Vale, vamos para acá. Vamos para acá. Vámonos. Ahí está, listo. Vámonos. ¿Pero ahora qué tenemos que hacer? Bro, ¿cuándo metieron todas estas actualizaciones a Jailbreak? Tiene muchísimo tiempo. Derecha, ok. Vale, tiene muchísimo tiempo para que no jugaba a esto, eh. Vale, aquí subimos escaleras. Uy, bro, me están haciendo focus. ¡Córrele, córrele, pan! ¡Córrele, córrele! Ya nos escapamos de la cárcel. ¡Córrele, bro! ¡Córrele, bro! ¡Córrele, córrele, córrele, bro! ¡Córrele, córrele, córrele, bro! No puede ser, bro. Me van a detener. Me van a detener, bro. No me atraparás con vida. Me atraparás con vida, bro. Déjame en paz. Déjame en paz, bola de cochinos. Me arrestaron. ¡No, no, no! ¡No! Te dije que los policías iban a estar bien cochinos, bien tramposos. Bro, 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 bro. Déjame en paz. ¿Quién me está? ¡Es la milla! ¡Es la milla! ¡Policía! ¡Es la milla! ¡No, pan! ¿Cómo que te atraparon, bro? ¿Cómo que te atraparon, bro? Bro, me están siguiendo. Bro, para mí buena suerte la milla. Algo que tiene es que podrá tener todo. Pero a un bueno no lo tiene. Espero y no tenga asistencia apuntada a este juego porque si no estoy muerto. Estoy muerto. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Estoy escapando! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me quiere tasear! ¡Me quiere tasear! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No puede ser! ¡No puede ser en serio, bro! ¡En serio, bro! ¡En serio, bro! ¡En serio, bro! La milla viene y me arresta, bro! Esta vez no me van a atrapar con vida, bro. Esta vez no me van a atrapar con vida, bro. No, 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 no. Es más. Les voy a enseñar un truquillo que conocí en el viejo este, bro. Les voy a enseñar un pequeño truquillo. Es un día normal en la cárcel, bro. Es un día normal en la cárcel. Necesito poder salvarme, bro. Visitas. Ok, vale. Visitas. Este juego debe tener algún tipo de bug, ¿no? Este juego debe tener algún tipo de bug, ¿no? ¡Uh, qué mal! ¡Ah, es un día normal! ¡Es un día normal! ¡Ay, nos caímos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi mototron. A ver. Bro, el que le sabía muchísimo a esto era el fan. Era el fan, literal. Bro, a ver. El segundo intento siempre sale bien, bro. Uy, pero no sabía que esto te tiraba. El segundo intento siempre sale bien. A ver. Ya no hay trucos. No, qué mal. Vale, vale, vale. Para acá, para acá, para acá. A ver. Así como me enseñé el pan. Vale, tenemos que seguir todo a la derecha. La primera vuelta. Bam, para bim, bam, bum. Eh, y básicamente de aquí seguimos. Y tenemos que seguir las huellitas acá a la derecha. Y no podemos ir más adelante en vez de ir aquí. Es que siento que ahí nos atrapan luego, luego. Así que vámonos a otro lugar. Vámonos a otro lugar, pan. Vale. Para acá, para acá, para acá, para acá. Córrele, 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 pan. Córrele, pan. Córrele, pan. Vale. Ahí lo tenemos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Antes de que los cochinos nos lleguen. No me la creo, no me la creo, no me la creo. No me la creo, no me la creo, no me la creo. No me la creo. No, pan, perdóname. Pero es que yo sí vi que estaban ahí. No, bro, no, bro, no, bro. No me digas que ellos pueden bajar por acá, ¿no? Pero, pero, hay que ser ratota. Hay que ser ratota, hay que ser ratota. Córrele, 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 córrele. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Vámonos, vámonos. Arráncate, 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 arráncate. Arráncate, arráncate, arráncate. Arráncate, arráncate, arráncate. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo me cambio de lugar? ¿Cómo me cambio de lugar? ¿Con control? Con... No, bro. No, bro, no, bro, no, bro. ¿Cómo me cambio de lugar? ¿Cómo me cambio de lugar, bro? ¿Le tengo que dar esto? No, no, no. No, no me la creo. No, no, me la creo. Me arrestó. ¡No! Bro, ayúdenme, ayúdenme. Soy un pobre ciudadano que lo han arrestado, bro. No puede ser posible. No. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Tengo otro truco. Va, va, va. Este... Vale, ¿qué dice? Vale, vamos a intentar escapar. Bro, no me acordaba de lo divertido que era cuando te focusean. Bueno, ya está. Bro, es que están campeando todo el rato. Había otra forma de salir. Ni pienses que es GTA. Sí, es cierto, bro. Vale, había otra forma de salir. Es un día normal otra vez en la cárcel, bro. De vuelta. Bro, ¿qué tan complicado? ¿Qué tan complicado puede ser? Ni sabía cómo subirme a la torre. A la torreta. Ay. Me dio hipo. Vale. ¿Cómo se supone que debo salir de aquí? Javi, te salgo y me meten a la cárcel por caerte tú. Ay, perdóname. Perdóname, San. No contaba con que la milla ratonzota iba a estar ahí afuera de la cárcel. Bro... Dice que tiene otro modo. Dice que tiene otro modo, bro. Con que consigamos algún... ¿Cómo se llama el juego del server? Dale. Se llama jailbreak y dale a mi perfil, bro. Dale a mi perfil, bro. Y te puedes unir, bro. Vale. Es un día normal, eh. Es un día normal, bro. Es un día normal, bro. Ahí te ves. ¡Górrele, górrele, 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 górrele! ¡Ay! ¡Ay! Era beat. ¡Era beat! ¡Era beat, bro! ¡Era beat! ¡Era beat! ¡No, no, 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 no! No. Piensa en las cosas. Piensa en las cosas, bro. No, bro. No, bro. Me van a arrestar. Me van a arrestar, bro. Me van a arrestar, bro. No contabas con esto, eh. ¡No puede ser! Ok. Es un día tranquilo otra vez en la cárcel. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, bro. Bro, bro. No pasa absolutamente nada, bro. Yo aquí me voy a poner... ¡Eh, eh, eh! No me puedes disparar. No me puedes disparar. Tranquilo, tranquilo. Que no estoy haciendo nada. Que no estoy haciendo nada. Eh, este... Bro, corre, corre. ¡Corre, corre, corre! Este, digo... Ah, digo, es un día normal. Señor oficial, ¿qué tal cómo está el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien en la casa? ¿Qué tal la casa? Eh, este, bro, pero ¿por qué me tasea? ¿Por qué me tasea, señor policía? ¿Por qué me tasea? Bro, pero no nos puede matar aquí. No nos puede matar aquí. Es demasiado injusto. Bro, es demasiado injusto que nos disparen. Es demasiado injusto, bro. No estoy haciendo nada. No estoy... No estoy haciendo nada. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abre, abre, abre, abre! No me la creo. No me la creo. No me la creo. No me la creo. Eh, este, córrele, Javi. Busquemos la TNT. Vale, está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Eh, tranquilo, 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 tranquilo. Señor oficial, que no me dispare. Que no me dispare. Que yo no estoy haciendo nada, bro. Bro, pero que no estoy haciendo nada, bro. Tengo como 400 policías atrás de mí. No me la creo. Bro, no me la creo. No me la creo, no me la creo, no me la creo. Bro, tengo que aprovechar los momentos en donde... En donde estos cochinos no están haciendo nada, bro. Es que, es que, bro, no puedo hacer nada sin que me lleguen del otro lado. Así que vamos a intentar... Hola, señor oficial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No le pegues, dice. ¡Órale, górrele, 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 górrele! Este... Es que hay que ser rata. Eh, dale a seguir a mi perfil y únete. Dale a seguir a mi perfil y te puedes unir sin problema alguno, Angelo. Bro, me leyeron mis derechos y me mataron, que es lo peor de todo. No puede ser posible que... No puede ser posible que me hagan tanto focus. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si encontramos algo aquí, ¿no? No encontramos nada. Bueno, me abren, me abren. Me abren, me abren, por favor. ¡Ah, qué asco, qué asco, qué asco! Otro día normal en la cárcel. Bro, no es posible. No es posible sufrir este focus tan nivel cuantitativamente exagerado, bro. O sea, yo no sé qué le da a la gente. Por hacerme tanto focus. Bro, pero es que no podemos escapar. Todos los policías están ahí. Literalmente necesito una tarjeta para poder salir de aquí, bro. Es que no voy a poder salir si no tengo armas. Vale. No hay una forma de hacerme invisible, bro. Bro, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo... No estoy haciendo... No, nada. Pero que no estoy haciendo nada. Que no estoy haciendo nada, bro. Que no estoy haciendo nada. Y eres tú solo. Son 50 policías contra Javi, literal. 50... Bro, bro, solo quiero venir a ejercitarme, bro. Solo quiero venir a ejercitarme y ya está. Eh, eh, que solo quiero correr. Estoy corriendo, estoy corriendo. Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que no estoy haciendo nada, chiquillo. Que no estoy haciendo nada. Eh, yo también como... Dale a seguir en mi perfil y te unes. Estoy corriendo, tranquilo, tranquilo. Señor oficial, que estoy corriendo. Que es mi deber hacer ejercicio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jejejejeje. ¡Ajá! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Corre, Javi! ¡Corre, corre, Javi! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Gracias al que se suscribió mi YouTube y se agradece. Bro, corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Viene atrás de ti! ¡Viene atrás de ti! ¡Viene atrás de ti! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Te mandé esa ley! ¡Nad más dale a seguir en mi perfil y te puedes unir! Bro, corre, corre, Javi, corre, Javi, corre, Javi, corre, Javi. Cuando te restan, se reinicia tu personaje. ¡Ah! Ok, gracias por el dato, te lo agradezco Vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Dale a seguir en mi perfil y te puedes unir Dos, exclamación Roblox o en la pantalla Estará apareciendo mi nombre y te unes Y ya está, es lo único que tienes que hacer y listo Vale, corre, correle Adrio, alguien que esté afuera Me esperan en una camioneta Por favor, se los agradecería muchísimo, bro Bro, creo que hay Una camioneta allá afuera, eh No me la creo No me la creo, que está aquí medio mundo, eh No me la creo No, no, no me la creo, no me la creo Me acaban de arrestar, que rotas son Bro, no me puedes escapar Es imposible, bro, no me puedes escapar Gracias a ese cota por la recita, te la agradezco Bro, es imposible escapar Es imposible escapar, no se puede No se puede, no se puede, bro Bro, yo por más que quiero, no se puede Es imposible escapar, bro, o puede entrar un helicóptero Bro, no podemos escapar, bro Bro, no podemos escapar, bro No podemos escapar, vale, vámonos Bro, literal, tengo Tengo, tengo, literal una cantidad Excesivamente de De Poliseguidores Siguiéndome todo el rato Literal, literal Subite al helicóptero Sí, ya está, pero Ahí, ahí, espérame Espérame, guachín Vete, ándate a dar una vuelta Y ahorita te alcanzo, bro Bro Bro, 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 bro Ya fuera Creo que fuera Puedo respawnar a otro lado Vale Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bro, espérame ahí Espérame ahí Espérame ahí Que me suba el helicóptero contigo Voy contigo, eh Bro, es que no puedo Si me campean Uy, bro Uh, ¿me puedo subir a este? No me la creo 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 Bro, bro, relájense Déjenme salir Bro, quiero escapar Vivir la vida Déjenme Dijo, cuando No me atraparás con vida Me dijo, cuando te arresten Anda, anda al otro Mira, ya entró la milanesita Vale Vamos a intentar Vamos a intentar salir Vámonos, vámonos, vámonos Todos, vámonos, vámonos Todos Gracias, San Este, este, este favor Lo recordaré por siempre Y así fue como San y Javi Vivieron la mejor experiencia De amigos Este Busquemos la TNT Que busque ¿Cuál qué? Bro, me viene siguiendo Un helicóptero Nos viene siguiendo Un helicóptero, bro Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda, bro Ahora sí Podré vivir la vida tranquilo Me dejaron solo No, banana Te subes a mi moto Me subí un helicóptero, bro Me subí un helicóptero Gracias, San Por todo Te lo agradezco Se lo agradezco Señor oficial Uy, bro Se tumbaron al otro helicóptero, bro Oh no Oh no Oh no Oh no, 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 no Vámonos No, se subió Se subió la rata Se subió la rata No me puede disparar 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 Creo yo Hola Esteban Y si fuera un nariz light Fueron a ser felices Sí, es cierto Mi base de primer No me dejaba No Bro, no me puede matar Bot, en cuanto me baje Me manda a dormir No me puede matar Pero en cuanto me baje Me manda a dormir Bro, es que ¿Qué hacemos? Bro, es que ¿Qué hacemos? Ya sé Dale Dale la pinta Como si me fueras a bajar Dale la pinta Como si me fueras a bajar Y ahí es donde nos Ahí es donde me Me dejas Alala Salchichita ¿Qué tal? ¿Me estás venido? Ahí es donde Como si me dejaras Así de Oh Ya lo voy a dejar Escapar Y ya Hacemos esa pinta ¿Va? De igual manera No me puede disparar A menos de que se va Ah, ya se fue Qué grande Qué grande Vale Es mi día Más grande aquí Vale Muchas gracias Señor oficial Ah Gracias señor oficial Sea de S Free You need a game pass For this Ok Vale ¿Qué es esto? Free Vale Viene alguien ¿Eh? Vale Vámonos 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 Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí Javier Javier Ayúdame Ni cómo ayudarte Ni cómo ayudarte Bro Porque ¿Qué pasa si me aviento? ¿Me muero? Hay daño de caída Ya nos fuimos Papu Ok Nos largamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Es que el helicóptero no es mío El helicóptero no es mío Vale Vamos a saltar aquí Digo Vamos a tomar prestado dinero Vamos a tomar prestado aquí dinero Vamos a tomar un poquito de dinero prestado bro Bro ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cómo sé cuánto dinero tengo bro? Eh Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Esto es un asalto Por favor Eh Lo voy a robar en este momento Oh no bro Oh no bro Oh 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 No 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 Corre Javi Corre Javi Corre y huye Huye y vive tu vida Vámonos No Qué buena Bien 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 Casi no la contábamos Yo soy el de que chiquito Bro El San me está ayudando muchísimo El San me está ayudando muchísimo Bro ¿Cómo veo mi dinerito? Ah Tengo 14 mil de dinero Oye Si compro algo ya es para siempre O solo es durante la partida ¿Alguien sabe? Vale ¿Y aquí qué? Ah No anda No entiendo perfectamente el sentido Pero bueno Depende que te compres ¿Qué dice? Yo tengo un suru Bueno Casi vivía mi vida correctamente Pero ahora no tengo nada Más que dinero Y pocas cosas No aguanto nada Literal Para siempre se queda Ok Vamos al museo Ahí te veo Vale Está bien Vamos al museo Bro No bro Bro Es una emboscada ahí Es una emboscada tremenda Maten al San Para que el Javi quede solo No ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Porque había como un enfrentamiento Qué guapo Vale ¿Qué es esto? Place Comeback Comeback de motionism Vuelo cuando el museo está abierto Ah no lo podemos robar de noche ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que ser otro prisionero Hola Janet ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te campearán el museo? Sí ya sé Venir al museo sería algo absurdo Literal A no ser Bro Es que literal No tengo tanto dinero O sea literal No tengo tanto dinero Mi vida como prisionero No fue buena Y ahora No tengo dinero Tampoco Bro ¿Qué es esto? ¿A dónde venimos? ¿A la cueva de los villanos? Hay otro helicóptero más Toma 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 Así es Gamesam ¡Oh que revive! ¡Que revive! ¡Que revive! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que revive! ¡Que revive! A la fundis Este No puede ser Que revive Que revive Bro Bueno bro Esta vida como Como prisionero No fue la mejor Bro Me han bajado toda la vida No he comido nada En toda la tarde Y El único compañero Que tengo Es este Hombre policía San Gracias a él Puedo sobrevivir Algún día Tal vez Le devuelva El favor Este Bro Lo maté Y revivió WTF ¿Hay habrán mocus? Sí ¿Qué horas son? Ya ahorita ya nos vamos En un ratito Si justamente Tenía que ver la hora Para ver que vayan bien Los tiempos Pero todo va bien Todo correcto Y yo que me alegro ¿A dónde me trajo? ¿A dónde me trajo? El San es bueno Gamesan es malo No sea malo Gamesan No sea malo Vale Vámonos rapidísimo Rapidísimo De París Rapidísimo Este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta botella? Bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro Oh No anda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Me subo? Ah, no puedo subirme en el otro Bueno, me subo acá Yo estoy en el museo, ven aquí te espero Vale, vamos al museo Es como la guarida de los villanos, ¿no? Es la guarida de los villanos, ¿no? ¿Eso? ¿Eso es como la guarida de los villanos, no? Qué guapa está, ¿eh? Chicos, gracias a la gente de TikTok Que da me gusta, se agradece muchísimo también A la gente que comparte el directo, muchísimas gracias A la gente que sigue también, muchísimas gracias Y a la gente que esté, este Si hay alguien de aquí de Twitch o de TikTok Que puede ir a la página de Facebook a compartirla En grupos de Facebook, de Roblox, sería muchísimo Bro, qué guapo está Bro, qué guapo está, bro O sea, tenía tiempo que no jugaba esto Pero bueno, es que normalmente siempre, les dije O sea, literal, literal, me están intentando Me están intentando focusear, ni la milla Ni la milla me ha intentado Me ha, me ha podido capturar nuevamente, bro Ni la milla me ha podido capturar nuevamente Hermano, tengo un drop ¡Hala, qué pro! Este, ni la milla me ha podido volver a capturar Así es, así es mi vida de prisionero Nunca más volví a regresar a esas tremendas rejas Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer en esta nueva vida? ¿Qué hay que hacer en esta nueva vida, bro? No comprender Ah, vale, vale, vale El museo El museo, bro ¿Cómo se entra o qué? Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, bro Hay que tener cuidado porque seguramente Me vaya a querer focusear, bro Vale, 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 vale ¿Qué hacemos aquí? Ah, ¿no se tenía que poner el C4? Ay, yo no sabía ¡Viene, viene, viene! ¡Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente! No, me arrestaron No, me arrestaron No, bro, me arrestaron No, no, no No, no ¡Noooo! ¡Me arrestaron! ¡No! Pobrecito de mí Algún día volveré a salir de ahí ¡No!